Lo dudo, deberí... ¡Un momento, un momento! ¡Supercray! ¡Ay, Dios! ¡Supercray! ¡Supercray, resiste! No hay ningún copresor de aire, no puedo eliminar esa lava. Aguanta, Supercray, buscaremos dónde enchufar el abrasionador de herramientas. Los dos sabemos que soy hombre muerto. ¡No, Supercray! ¡Te salvaremos! ¡Haz algo, herramientas! Por aquí no hay nada, el abrasionador necesita aire comprimido. ¡Usa el de la entrada! ¡Las puertas están cerradas a cal y canto! No pasa nada, chicos. Cuando accedimos a ser amigos de Mapache sabíamos que algo así podía pasar. ¡Cálmate, Supercray! ¡Saldrá de aquí, sal y sal! Lo siento, Mapache. Parece que este viaje era solo de ida. ¡No, Supercray! ¡No! Dar cosas de mi pasado. Cosas que lamento. Gente con la que debería haberme portado mejor. ¡Que alguien traiga un compresor de aire! Mis zapatos aguantan el calor de la fricción. ¡No la lava! Mis zapatos aguantan el calor de la fricción. ¡No la lava! ¿Qué haces, tío? ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto poder pedorro haría falta para esa proeza? La Virgen, ¿eso es su ojete? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? El niño nuevo se metió un tubo por el culo y despejó la lava. ¡Au! Vosotros idas por caos. Yo estabilizaré a Supercray. ¡Au! ¡Joder! Tranquilo. ¿Pero qué ha sido eso, cabrón? Una inyección intracardíaca, Supercray. Tenía que estabilizarte. ¿Estás de coña, hijo puta? Podrías haberme matado. ¿Dónde has conseguido eso, Carmen? En internet. Supercray, no te muevas. Ha sufrido mucho. Vosotros seguid y intentaré estabilizarlo. Eso ha molado bastante. Ya podemos despejar la lava cuando queramos. Somos un buen equipo, ojete. ¡Tú vas conmigo, ojete! ¡General Desorden! ¿Estás ahí? ¡Hola, General Desorden! Los amigos de una cocina habrán ardido. Vale, ojete. Tenemos que subirnos a esa torre de agua para poder hacer un poco de Cuescur. Olvidadlo, amantes del orden. Esta zona es solo del caos. Además, tienes que hacer que se calle ese niño. Es súper pesado. ¿Qué está pasando ahí abajo? Seréis responsables de cualquier... ¡Ah! Oh, oh, eso no parece correcto. ¿Podrías usar tus poderes anales para arreglarlo y volverlo a intentar? ¡Hermiéndose hasta aquí! ¡Genial! Será mejor que te pedurres al pasado para intentarlo otra vez. Creo que la has cagado. ¿Puedes resetearlo con los poderes de tu culo? Buena justa de... ¡Qué puto asco, tío! Sé que yo soy el listo, pero a lo mejor puedes resolver esto tú. ¡Estupendo! ¡Estamos listos para el despegue! ¡Subamos! ¡Vaya! ¡Se puede ver todo desde aquí arriba! ¡Hen! ¡Ah! ¡Áh! Por aquí, Niñe 9. Mira a ver si puedes hacer algo con la lava. No, 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 no. ¿Qué herramientas tienes, lo que necesitas? ¡Buena! Bien, sigamos adelante, ojete. No, 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 no. No, 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 no. La lava fluirá y el caos triunfará. ¡Coged al justiciero!